Música Hola a todos y bienvenidos a otro video de PlayXpins Y por fin ha salido en España la nueva colección de cartas coleccionables de Pokémon Y bueno, hace tiempo que quería conseguirla Ya sabéis que las cartas inglesas, la versión inglesa pues ha salido Una versión anterior entre lo que es Póximos Decidios y de algunos magios Había otra colección, lo que pasa es que nunca ha salido en España Así que sacaron esa versión solo en la versión inglesa de las cartas Y las españolas pues directamente resaltaron lo que es dragones majestuosos Que vienen a ser dragones exalted en inglés Así que tengo aquí tres paquetes En teoría pues había comprado cinco Pero bueno, como he dicho estos son paquetes que no pienso abrir Que los pienso guardar, igual que estos dos de Póximos Decidios por ejemplo Los tengo aquí para no abrirlos Y bueno, vamos a proceder a abrir estos paquetes Tienen diez cartas, por lo tanto creo que son uno o dos Y el grupo de cartas son uno o dos Y luego nada y... O sea, reverse, hollow y hollow Sí, sí, tenemos suerte Bueno, vamos a darle ya con el primero Tenemos aquí este Telachion Vamos a darle caña Abrir sobrecitos Y si podemos abrirlo bien, mejor Vale, lo hemos abierto bien, creo Creo Si lo vemos bien, mejor Así puedo guardar los sobres Bien, ahí viene el código de siempre Y vamos a hacer el truquito Uno, dos Y luego las dos siguientes tienen que ser Estas Si no me equivoco tienen que ser Bebes y nada, vale Venga, tenemos un Drogendrola Un Slakoth Un Houndur Un Gocita Un Baltoi Un Vigoroth Un Durant Un Balactus Esta carta me gusta mucho De esta colección no tengo ninguna todavía Así que me vienen bien todas las cartas Nuestra... Bueno, aquí tenemos un Jump Bluff que es nuestra Rara Que no sé que lo hemos hecho mal Y aquí tenemos un Buffalón, vale O sea, en estas no vienen ninguno de reverse Oh, sí, mira, lo hemos hecho mal el truco La de reverse no había fijado El Abrigoroth Un Common Y Rara es Jump Bluff No es hollow Pero bueno, me vienen bien toda la carta Así que vamos a dejar esto aquí Ahí, vamos a poner Tal y como venía Y luego ya lo voy Pues Clasificando según Si son nuevas O si son No son No son nuevas Ahora vamos a ver con la siguiente Tenemos aquí Una de Giratina Giratina, vaya El hombre nunca me ha gustado Vamos a ver si podemos Ah, bueno Este Este no Este no podemos hacerlo bien Oh, un Gible Me encanta Y voy a tener la basura El código Everywhere Y vamos a hacerlo directamente Porque no sé cuál es Así que Gible Buitzel Aaron Wumpel Wulpix Oh, que un mono Esta me encanta Nuestra idea es Es un Gabyte Genial Y nos trae a hacer un Wild Day Me encanta Y luego ya tenemos El Rose Day de un Common Y dos objetos Bueno, estas dos me encantan Estas cartas Sobre todo el Gabyte Queda de Muy super bien Vamos a poner Otra vez como estaban Tal y como venía Como he dicho anteriormente Y ya se lo queda uno Espero que me toque Un holo En esta Si no, pues nada Ya será cosa de Cosa Mala 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 Sortefeada ¿No? Bueno, el último De Terakion Vamos a Proceder Abrir Si podemos Bueno, si podemos Sí Poder Podemos Lo que pasa es que Lo vamos a saber Tomar Y se ha dado Todo sobre Pero bueno No me sé Luego lo miraré A ver que tal está Código fuera Código no sé Si lo voy a soltear O no Ya veremos No sé si son tres O no sé No tengo ni puta Voy a intentarlo Con tres A ver si así funciona Veamos Fibas Sphere Drift Room Markrow Llama Me encanta Gozodita También muy guapa Skip Room Tenemos un Cielo Ahora lo hemos hecho bien Nuestra vez es un Bidoof Y nuestra verdad Es un Magmortar Súper guapa la carta También O sea No estoy Ni mucho menos Triste Porque no me he atacado En ninguna Hollow Porque no tengo ninguna Como he dicho anteriormente Así que nada Chicas Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Y próximamente vais a ver Un unboxing de la caja entera Otra vez Porque he pedido una Y va a llegar próximamente Así que nada Os dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio O en la siguiente apertura Adiós 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 Adiós